¿Tiene alguien? No Hay que ver quién lo coge Por el puente, porque por ahí hay la muerte inminente por caída ¿Se me avance? Por acá se escuchó un balazo Allá están mirlos Ahí No 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 Vamos a... ahí está Acá está el otro Buena No, 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 no Las últimas tres y ya No, ya me voy Ya estoy conmigo Última panchillo Última panchillo Yo creo que estoy dormido dos minutos de esta partida Me fui a la sala No voy a nada Si puedes panchillo Nada más no te acuerdes, siéntate y ya O para, juega parado Bueno, en los videos Ahí se cuidan Bye No No Bueno Si, también tiene que jugar ¿Ya cuántas coronas tiene el chin? 9 10, no, ya No, 9 ¿Tengo 10? Yo tengo 10 Bueno, si no está, nunca encontré el de la corona ¿Qué se ve con los bots? El bot estaba ahí paradillo, no hacía nada No hace nada Jejeje Que le decía a otro protonchillo Que cuando agarramos bots nosotros Están bien tronquillos Y luego de repente Alguien agarra bots Y... Y nos revientan Lo engacho No sé si me gustó la verdad. ¿Hay el morado? Estamos ahí, sí. ¿Sí? ¿No? Sí, no hay nada. No se despierta. ¿Qué es eso? ¿Y que venimos acá? ¿Por qué caímos acá? La misión. ¿Y el vato? ¡Déjenme caer! ¡Déjenme caer! Ya está marcado. ¡Déjenme caer! ¡Déjenme caer! ¡Déjenme caer! ¡Déjenme caer! ¡Déjenme caer! De hecho hay un de este... Allá. ¿Está marcado? ¡Déjenme caer! ¡Déjenme caer! ¡Déjenme caer! No, ya se fue. El lucha fue. Ah, munición. Ya va. Está bien, no hace nada. Uno viene al mundo solo y así se va. Uno viene al mundo solo y encuerado y así se va. Se empieza a encuerar. Me asustó. Se empieza a encuerar. ¡Cierto! Improvisado. Me rompí la cabeza. Me asustó. Me asustó. Me asustó. Me asustó. Me asustó. Me asustó. ¿Dónde está la bandera? No hay gente. Sí. Ah, vamos. Panchillo me está viendo. Nada. Nada bien, no hay gente que darse del conocimiento ya. El camino así es